Muy bien, propósito del tema. ¿Listo? A ver. Dos puntos. Propósito del... ¡Ay! ¿No lo escribí? No. No se nota, Miss. No se nota. Miss, tenemos que escribir en el cuaderno. A ver. Nuevamente. Claro. Por favor, Josías. Mejor yo dejo que tú enseñes y no vuelvo a hablar. Lo vamos a escribir en el cuaderno. ¿Ya? Por eso, vamos a sacar. Vamos a sacar nuestros cuadernos y vamos a escribir el propósito del tema. ¿Se acuerdan que les dije que cada vez que hagamos un tema nuevo vamos a escribir el motivo por el cual estamos estudiando ese tema? Yo les dije eso. Entonces, vamos a escribir propósito del tema. Acá, ¿qué les parece? Acá vamos a decir y vamos a poner el tema de hoy que es texto narrativo descriptivo. ¿Ya? Texto... ¡Ay! Me confundí. Texto narrativo descriptivo. Y listo. Vamos a explicar ahora cuál es el propósito del tema, del texto narrativo descriptivo. Y todos a escribir. Cuando yo termine de escribir... Apaguen sus micros, por favor. Solamente después de un momentito ya guardo la pantalla, guardo la pizarra y continuamos. Reducir características de lugares. Identificar... 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 deducir características de lugares, identificar relaciones de semejanzas y diferencias y por último, reflexionar narrativo Eso es el propósito del tema de hoy, que es el texto narrativo descriptivo. Y vamos a ver qué significa un texto narrativo descriptivo, qué se hace, qué sucede, por qué se llama texto narrativo descriptivo. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Terminaron ya de escribir? El que ya acabó me hace así nada más, sin necesidad de hablar. Miguelito, ¿termina? ¿Ya terminaron? A ver, muy bien, muy bien. ¿Quién? ¿Quién más terminó? Muy bien, Josías. ¿Quién más terminó? Ya, listo. Cierro ya la pantalla y luego la puedo volver a dejar, ¿ya? Ahora la voy a cerrar. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Yo les mostré, bueno, les dejé como para que saquen una impresión, aunque es un poquito, bueno, tiene muchos colores. No sé quién lo habrá hecho. De un lugar que se llama Moray. ¿Alguno lo ha sacado? ¿No? Bueno. Luego lo vamos a hacer entonces. ¿Ya? Yo tengo, yo tengo una impresora para hacer. ¿Y cómo es la hoja? El que necesita hablar, levanta la mano para yo darle permiso. Nada más. Si no lo han impreso o si no se los puse, mejor. Porque es una hoja de mucho color. De repente no se va a poder. Excelente, creo que no se los he puesto. No hay problema, no hay problema. No se preocupen. Vamos a ver otra figura para que completen el texto, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestro libro ahora, en estos momentos. A ver, Misaelito. Misael. ¿Qué pasa, Misael? ¿Están en Cubicol? Ajá, sí. Pero no hay problema. No hay problema, no te preocupes. ¿Vamos? ¿Es esta? ¿Perdón? ¿Es esta? No, de las piedritas lo hicimos ayer. Hoy día estamos haciendo un nuevo tema que se llama texto narrativo descriptivo. Así que nos vamos rápidamente a la página 78 del libro. 78 del libro. Página 78 del libro. El que encontró, así. Muy bien, Camila. Muy bien. Muy bien, Kiara. Muy bien, Alejandro. Excelente. Y Lidia. Muy bien. Muy bien, Angelí. Muy bien. Así. Nada más así nos comunicamos, ¿ya? Nicole, muy bien. Excelente. Ya. Muy bien, Luciana. También. Excelente. Bien. Vamos a describir un texto. Dice, en el tema, en el propósito, es que podamos deducir características. Mirar las características que tiene una figura o un lugar, sobre todo es por un lugar, ¿verdad? Ya. En el primer cuadrito, ¿qué observo? A ver, Miguel. ¿Estás con tu libro? Dime, ¿qué observas en el primer cuadrito? Yo veo un señor. A ver, ¿qué más? Miguel, ¿tiene opción de hablar? Está en un bote. Ajá. En una barquita, ¿ya? En Venecio. Claro. Estás deduciendo. Muy bien, Miguel. Está deduciendo, ¿ve? De eso se trata el texto narrativo descriptivo. De deducir por las figuras en dónde se encuentra, qué características tiene. Nosotros, en algún momento, de repente no hemos viajado, pero sabemos, por lo que leemos, que Venecia es una de las ciudades que tiene, está rodeada de agua, ¿verdad? Y la gente se traslada así, como se traslada este señor que estamos viendo. Excelente, Miguel. Felicitaciones. Has deducido muy bien. ¿Y por qué crees, por qué crees, Miguelito, continuamos contigo, por qué crees que es Venecia? ¿Por qué? Porque al costado del agua hay edificios. Claro, hay edificios y tiene mucha agua, ¿verdad? Tiene agua. Y ese tipo de barca, de barquito que nosotros le conocemos por barco, se llaman góndolas. Se trasladan por las góndolas, se trasladan por ahí, ¿cierto? Ahora, vamos a observar la siguiente figura. ¿Es igual que la primera? No. Definitivamente. No, pero en Nueva York. ¿Quién está hablando? ¿Y perdió su punto? Nadie habla, todos miramos y luego el que necesite hablar me dice para que pueda opinar. ¿Ya? Ya no, Miguel, porque ya lo hizo y muy bien. Vamos a dar oportunidad a otro. Vamos a mirar la segunda, la segunda imagen. ¿Qué podemos decir de eso? Es igual que la primera, yo sé que no es, ¿verdad? A ver, ¿qué me puede decir Juan Pedro? A ver. Juan Pedro, ¿puede? Es Nueva York. ¿Por qué crees que es Nueva York? ¿Por qué deduces? ¿Por qué infieres? ¿Por qué te imaginas que pueda ser Nueva York? Porque en Nueva York, en los pisos, a veces hay estrellas y los pisos, casi por la pista, cuando se estacionan, siempre ponen una cosa roja para estacionarse. ¿Sí? Una pista roja. Ah, mira, no sabía eso. ¿Tú has viajado a Nueva York o tienes mucha información de ese lugar? Información, nomás. Ah, ya. Yo tampoco conozco Nueva York, pero lo que yo sí sé de Nueva York es que tiene demasiados edificios. Casi no hay una casa de un piso o de dos pisos, no hay. Puros edificios. Pero me cuento que esto, que este sitio no es Nueva York. Se parece a Nueva York, pero no es Nueva York. A ver, Misael, ¿podrías contarme algo de este lugar? ¿Ah? ¿Ah? Es igual a la primera, ¿verdad? Es diferente. ¿Sí? Es diferente. Es otro lugar del mundo donde tienen muchos edificios también. Misael, es el mismo país. Misael, porque ahí se ve una bandera de Estados Unidos porque tiene franjas rojas en un edificio grande. Mis, yo sé qué país es. ¿Qué país es? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ah, no han estado. No leen. A ver, miren bien, miren bien. A ver, el primero. Ya, a ver, Eliel. Eliel. Sí, 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 sí. Bien, yo sé. Sí, yo sé. Es Sidney en Australia. Es Sidney en Australia. De Australia. Ahí estaba. Por eso también. Ahí solo tenía que leer al adicto, mi mejor turista. Eliel. Tu buena nota te la puedo bajar, Eliel, si interrumpes la clase. ¿Está bien? No se interrumpe. Vamos a leer, yo se lo voy a leer, ¿ya? Escuchen, escuchen, escuchen. También lo tiene que escribir un texto narrativo descriptivo. Para ello, su mamá. Para ello, su mamá le sugirió ver un documental. Lo hizo y escuchó lo siguiente. Escuchen, chicos. El título es, mi mejor destino turístico. El título es, mi mejor destino turístico. Existen ciudades en el mundo que destacan por su belleza y singularidad. Venecia, en Italia, es una de ellas, donde el transporte colectivo no es en auto, sino la góngola. Ahí está una góngola, ¿ve? Otra es Sydney, en Australia, la cual es considerada como una ciudad cosmopolita, donde habitan personas de varias partes del mundo. ¿Cuál será tu siguiente destino turístico? Miren, chicos, por eso Miguelito decía, hay una bandera de Estados Unidos, parece que es Estados Unidos, porque en Australia hay muchos, muchos, muchas personas de diferentes lugares. Bueno, acá también en el Perú hay muchos, muchos turistas, mucha gente que vive y que no son, no son peruanos, ¿no? Por ejemplo, los venezolanos, que hay bastantes ahora, también hay colombianos, también hay españoles, también de todos los lugares, ¿cierto? También, pero en algunos lugares del mundo, por ejemplo, en Sydney, en Australia, hay muchos, muchos, mucha gente extranjera de ese país, que no son australianos, que vienen de distintos lugares y están allí, viviendo y trabajando. Por eso dicen que es una ciudad cosmopolita, ¿sí? A ver, luego, vamos a responder en la pregunta de abajo. ¿Sobre qué lugares se habla en el texto? ¿Qué tienen en común? A ver, ¿quién me puede responder a esta pregunta levantando la mano? Dice, ¿sobre qué lugares se habla en el texto? ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tienen de parecido las dos? Aunque se notan diferentes, pero algo tienen de parecido. A ver, levanta la mano el que lo sepa y me pueda responder. ¿Que se pueden equivocar? ¿Se pueden equivocar? Sí, nos podemos equivocar, pero lo importante es participar con respeto. ¿Ya? A ver, ¿quién lo sabe? Primero, ¿de qué lugares se habla en el texto? Y segundo, ¿qué tienen en común? ¿Quién me puede responder eso? Levante la mano. No veo a nadie que levante la mano. A ver. Ah, Luciana, muy bien, Luciana. A ver, contéstame. Lucianita. ¿Sobre qué lugares se habla en el texto? Sobre Venecia, Italia. Sydney, Sydney. Sydney, Australia. Claro, Sydney en Australia. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Que son lugares turísticos. Muy bien. Y además de eso, ¿por qué son lugares turísticos? ¿Porque son feas? ¿Porque son feas? ¿O porque son lugares bonitos? Porque son lugares bonitos. Claro. Muy bien, Luciana. Muy bien. Responda. Sydney y Venecia. O Venecia y Sydney. Punto y seguido. Son ciudades hermosas y turísticas. Son ciudades hermosas y turísticas. hermosas, es con H, no se olviden, y sin Z. Y turísticas, turísticas. ¿Qué pasó ahí? Lleva tilde, ¿verdad? Están muy bien. Están muy bien. Son ciudades hermosas y turísticas. Listo. Les cuento algo. Yo he conocido varios lugares del Perú. Conozco. Algunos de ustedes seguramente también. Nunca he ido a Paracas. Pero conozco, por ejemplo... Sí, yo fui a Paracas. Conozco Cusco, Huanco, Ica, Arequipa, Apurima, Ayacucho, Junín, San Martín. Son varios lugares. ¿Qué hará? Muy bien. Kiara, pide permiso para hablar. Kiara, sí, dime, hijita. ¿Quieres decir algo? Yo he ido a un lugar, a Cusco nomás. Ah, claro. Uf, tienes muchos años para viajar. Muchos años. Es que antes que yo naciera, mi hermano y mi familia se iban a viajar. Pero cuando yo ya nací, ya no viajaba. Tenían que cuidarte, pues, mi amor. Por eso. Pero ahora cuando seas más grandecita, uf, vas a viajar mucho. Bien, chicos. Acá hay tres lugares y les cuento solamente de esos unos. Uno conozco. Acá hay tres lugares. Uno es la Gruta del Guagapo, que está en Junín. Nunca lo había visto. Gruta del Guagapo, en Junín. La otra, Laguna Azul, en San Martín. Esa sí conozco. Lo pude ver. Y la otra es el Cañón de los Perdidos, en Ica. Marquen una X a cuál de ellos les gustaría visitar. ¿Cuál de esos lugares les gustaría? Eso es libre. Cualquiera puede responder. No hay problema. Lo que es de acá. ¿Bien? ¿Bien? Miren las preguntas que están en la página 79. Miren todas las preguntas que están en la página 79. Hay preguntas para poder hacer un texto descriptivo, narrativo. Generalmente, texto descriptivo, narrativo, es para mostrar algún lugar. Y por qué no mostrar nuestro Perú, ¿verdad? Y el lugar más cerca, fuera de Lima, que es bonito, es Paracas. ¿Qué les parece? Yo les tenía listos uno que se llama Moray. Está en el Cusco. Yo no lo conozco, pero yo conozco Cusco, Machu Picchu y todo esto. Pero, pensándolo bien, podemos hablar sobre Paracas. ¿Qué les parece? ¿Ya? Esa va a ser nuestra tarea en el cuaderno. Y les voy a buscar una imagen. O ustedes se pueden buscar una imagen. Pero miren, ¿ah? Propósito. ¿Para qué van a escribir? ¿Para qué podrían escribir? Para informar. Sí, pero tienes que levantar la mano. No, para describir. Para escribir. Tienes que levantar la mano primero, Eliel. No te puedo volver a llamar porque no estás respetándolas. Alejandro. ¿Para qué? Para informar y entretener. ¿Puede ser? Para entretener. ¿Para mostrar la belleza de nuestro país también puede ser, Alejandro? Sí. Claro que sí. Camila. También está levantando la mano. Para informar. Para informar a nuestros compañeros. Claro, muy bien. Para informar y para que a todos les dé ganas de querer visitar esos lugares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿para qué van a escribir? Para informar y mostrar lo bonito de nuestro Perú. Para informar y mostrar lo bonito de nuestro Perú. Para informar o mostrar lo bonito de nuestro Perú. Porque el Perú. Porque el Perú tiene lindos lugares, preciosos. Para informar y mostrar lo bonito de nuestro Perú. Para informar o mostrar lo bonito de nuestro Perú. ¿A quiénes van a escribir? ¿A quiénes quieren escribir? ¿Alguno querrán escribir a su familia? ¿Alguno querrán escribir a sus amigos? ¿Alguno querrán escribir a... A ver... A través de un Facebook. Pueden escribir a todo el mundo que quiera leer. Al público en general. A través de periódicos. Juan Pedro, silencio. Levante la mano si desea hablar. ¿A quiénes queremos escribir? Yo creo Juan Pedro no podría ser un periódico. Porque nosotros todavía no trabajamos en un periódico. Pero sí podemos escribir en nuestro Facebook. O en nuestro cuaderno. Y se lo mostramos a nuestros amigos. A nuestros familiares. Puede ser eso, ¿verdad? ¿Qué lenguaje... ¿Con qué lenguaje escribiremos? ¿Formal o informal? ¿A qué se refiere formal? Así como lo que estamos hablando nosotros. Formal. Informal es... O, ya pe. ¿Sabes qué? Ese lenguaje. Ese vamos a usar. Vamos a usar un lenguaje formal. ¿Verdad? Formal. Así como hablamos. Porque las cosas bellas que tiene Perú no las podemos malograr. Tenemos que describirlas así, lindas, bellas, preciosas. ¿Verdad que sí? Y vayan imaginándose paracas. Vayan imaginándose los delfines. Vayan imaginándose las islas. Los lobos marinos. Vayan imaginándose las gaviotas que están volando. Eso es paracas. Es bello. A ver, Misael. Muy bien. Levantó la mano, Misael. Te escucho. ¿Puede ser la historia, puede ser como se te ocurra? La que se te ocurra, sí. Pensé yo en paracas, pero sí puede ser la que se te ocurra. Sí. Josías, muy bien. Está levantando la mano. Muy bien. Mis, aparte de las ciudades que se muestran, ¿puedo compartir de otra ciudad? Te estoy diciendo de alguna parte, la que tú quieras. No de Venecia, ni de Sydney. Puede ser algo del Perú. Del Perú. ¿Ya? Del Perú. Oh, vay. ¿Sí? Del Perú. De acuerdo a mí. El Perú tiene lugares muy bellos para mostrar, ¿sí? Y si no conocemos o nunca hemos viajado a alguna parte del Perú, pues no importa. Podemos mirar por el Google y ver que hay algún lugar donde nos gustaría y podemos describirlo. Camila, dime. ¿O mí? ¿No? ¿Me vas a decir nada? ¿Puede ser de Guari? ¿Guari? Claro, claro que sí. ¿He ido varias veces a Guari? Muy bien, muy bien. Claro, ella ha ido varias veces a Guari y se puede ayudar. ¿Misael? ¿Misael? ¿Puede ser imaginaria? Claro que sí. ¿Puede ser imaginaria? Una, pero del Perú. Tiene que ser del Perú. ¿Sí? Porque yo digo, lo primero que tenemos, el alcance que tenemos es nuestro lindo Perú. Y podemos imaginarnos de repente, por ejemplo, el Callao. Oh, mí, yo nunca viajé afuera del Perú, pero solamente fui al Callao. Está muy bien. Haz una descripción, un texto descriptivo del Callao, de las cosas lindas que tiene el Callao, el mar del Callao. También podemos hacer eso, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en el cuaderno, como tarea, ¿entendido? Y eso es para la próxima, para el jueves, para el jueves, no, para la próxima semana. Ahora les voy a explicar cómo. Uy, ya nos estamos pasando de tiempo. A ver, dice en el número 3, consulten información en libros, revistas e internet sobre el lugar elegido. Sobre el lugar elegido. Luego escriban la visión general y la visión específica. Que es, pongamos, Guari, dice Camilita, puedo poner un sitio arqueológico. De repente, un parque, una zona restringida, un parque nacional. O una bahía, qué sé yo, una ciudad. ¿Qué características? Por ejemplo, en Guari podemos poner construcciones incaicas, restos arqueológicos. Pueden poner todo eso, ¿me entiende? Entonces comenzamos a describir el lugar elegido, nuestro lugar. ¿Qué elementos atractivos tiene? Ya, pues, si yo voy a Paracas, digo, uy, los delfines, los lobos marinos, las islas, el recorrido de los que hacemos, las cinejuevitas, un montón de cosas. A ver, Angelina, ¿qué quiere decirme, Angelina? Yo también he sido a Paracas. ¿También te ha sido a Paracas? No. No te escucho muy bien, mi amor. ¿Kiara? ¿Kiara? Mis, ¿cómo que delfines y no existen? Uy, sí existen los delfines. Existe. Sí existen los delfines. Sí existen, mi amor, sí existen. Ya, listo. Entonces, miren, miren en la parte de abajo, en la parte cuatro, para terminar ya. Dice, completen el siguiente esquema con los elementos de la narración de su texto. Ahí está un ejemplo. El título, el tiempo, o sea, en dónde fueron, si ustedes lo conocieron, cómo es, y todo eso. A personajes, ¿qué puedo, si tú viajaste a ese lugar, puedes decir, yo viajé acá y miré tal cosa y vi esto, vi estos animales, o vi lugares, ¿verdad? Y lo vamos completando. Pero, escuchen, este, esto es la narración, pero si es un texto narrativo y descriptivo, no necesariamente tenemos que valernos de esto. Del último cuadro, el número cuatro. Si no, podemos poner la imagen del lugar donde queremos, queremos describir y comenzamos. ¿A quiénes lo va a escribir este texto o este lugar? Voy a describirlo para todos mis compañeros. ¿Para qué lo voy a escribir? Para que conozcan lo bonito que fue cuando yo lo visité, me encantó. Así lo van a escribir, ¿entendido? Mis, mis, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, Juan Pera. Mis, ¿se puede escribir cualquier tipo de, así, de ciudad? Sí, pero te estoy diciendo, tiene que ser del Perú. Del Perú. El puerto, el puerto Callao. Claro que sí, acabo de decir eso, puede ser del Callao, no hay problema, de cualquier Perú, de cualquier parte del Perú. Ahora, yo no he ido a ningún sitio, yo no he ido, solamente conozco la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno. Muy bien, describe eso. Mis, yo me estoy apagando de un libro, del puerto Callao. Chicos, estamos terminando la clase. Entonces, lo que hemos hecho hoy es el texto narrativo descriptivo. Y vamos a hacer esta tarea para el siguiente lunes. Para el lunes. Así que vamos a dejar una página completita para hacer nuestra tarea allí. ¿Sí? Y el jueves continuamos otra tarea, porque mañana nos toca razonamiento verbal. ¿Verdad que sí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Nos estamos viendo. A ver, Kiara. ¿Qué pasó? Rapidito, Kiara. Es que después de la clase no iban a enseñar la pizarra. ¿Qué dijiste? ¿Qué? La pizarra era para el cuaderno. Sí, la pizarra era para el cuaderno. El propósito del tema. ¿No lo tienes? Es que usted dijo que iba a mostrar casi al final de la clase. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Y con esto nos despedimos. Pero, Miss, lo que voy a quedar de tarea es lo que tenemos que hacer, la tarea de escribir una historia. ¿Qué pasa? Miss, ¿esto lo tenemos que escribir en el cuaderno? Miss. Miss. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? A ver, Eliel, ¿qué pasó? Miss, esto. Eh, la última página 79. A ver, yo ya voy a ir, pero este, no sé qué es tiempo. Me confundo con que tarde, temprano. No hagas el número 4. No hagas el número 4. Hasta el número 3. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? ¿Ya? Ya, gracias, Miss, ya. Listo. Miss. ¿Quién es el otro que necesita hablar? Miss, ¿y la página 80? ¿La página 80? Papacito, estamos hablando hasta la 79, nada más. La 80 después. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Miss. ¿Qué pasó? Miss, creo que, Miss, encontré el lápiz fake. Miss, encontré el lápiz de que Miguel habló para poder hacer las rayitas y los puntos. Encontré el lápiz. Ya. Muy bien, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Ya desapareció. Chao, Miss. Dios les bendiga. Chao. Nos vemos mañana. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss, adicciones. Chao, Miss. Dios les bendiga. Chao. Chao.